Música Ay, mamá de la papaña Nos fuimos pa' el carnaval y dice Oe, 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 oe Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Oe, 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 oe Sabes que te quiero sentir, mujer Esa chica me fascina Ay, ay, ay Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina A mí me gusta como ella se mueve y baila Mira que rico baila Como se menea Se le sube la paña Ella se mueve y baila Mira que rico baila Ay, como se menea Se le sube la paña Por allá en Colombia En Medellín Conocí una mulata Como me quería a mí Y en Dominicana Se formó la gozadera Escuchando gente sola Y moviendo la cabeza Oe, 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 oe Peneándote quiero ver a ritmo De viso De viso Oe, 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 oe Peneándote quiero ver a ritmo De viso De viso Oe, 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 oe Con tu calentura tú me vas a enlopecer Oe, 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 oe Sabe que te quiero sentir, mujer Esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina, oh, oh, oh Esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina, oh, oh, oh A mí me gusta como ella se mueve y baila, mira que rico baila Es como ser nene, se le sube la fan, ella se mueve y baila Mira que rico baila, es como ser nene, se le sube la fan Estaba yo en Guatemala y una rubia conocí, pero largo a la cintura, como me gusta a mí Y por la casualidad, pregunté de dónde era, me dijo de Venezuela, vení, vámonos de aquí Oh, 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 vengan donde quiero ver al ritmo de mi sol, de mi sol, de mi sol Oh, 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 vengan donde quiero ver al ritmo de mi sol Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Oh, 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 oh Esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina, oh, oh A mí me gusta como ella se mueve y baila, mira que rico baila Ay, con tu amor ser nene, se le sube la fan Ella se mueve y baila, mira que rico baila Ay, con tu amor ser nene, se le sube la fan Ay, con tu amor ser nene, se le sube la fan